Si el punto es ahorrar y ganar, la forma inteligente está en la nueva tarjeta Cliente Inteligente del Ahorro. Claro, de Farmacias del Ahorro. Por cada peso que compres, obtienes un punto, junta 40 puntos y obtén un boleto electrónico para el sorteo de fabulosos premios. Solicítala en cualquier sucursal. Es gratis. Ven por tu tarjeta a Farmacias del Ahorro.